De cumpleaños, el programa Escándalo le felicita, deseándole muchos años de vida con salud y que todos sus planes y proyectos puedan ser realizables con la guía del Padre Celestial. Sí, saludos, Maciel. Siempre presente en su programa y por eso usted se ha convertido en la mujer de la comunicación en la provincia de la Alta Gracia. Porque siempre está trabajando y sobre todo con calidad, por eso tiene muchos ratings. Si nosotros hoy estamos aquí en la iglesia, en la parroquia San Pedro Apóstol de mi barrio, que es el sector Sabica, donde están los medios nuestros también, y donde yo me crié prácticamente, vine a una invitación que me giró, Su Excelencia, el Obispo Juan de los Santos, que es ahora el párroco de esta parroquia y estamos junto a él, junto al Obispo Jesús Castro, celebrando lo que es el posicionamiento de él aquí como nuevo párroco de esta comunidad. De manera como un hombre cristiano que nosotros somos, estamos aquí junto a la filigresía, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, junto al Padre, correspondiendo a esta invitación y celebrando su asunción o su posicionamiento en esta parroquia San Pedro Apóstol. Muchísimas gracias a Juan Julio, que nos acompaña esta tarde en este, podemos decir, posicionamiento del Padre Juan de los Santos. Y como es, ¿verdad?, su barrio, pues usted lo representa a ellos en el Congreso. Sí, claro, yo estoy en mi barrio, porque esta es Zavica, está en este sector, y yo soy representante de todos los altagracianos. Y más en este día, que es un día especial, porque en este día yo estoy en conmemoración de mi cumpleaños, de un año... ¿Cuánto son? ...55. Yo no escondo mi edad. Muy bien. Pero me siento... Empezando a vivir la vida. Sí, yo nací en el año 1965, en la guerra, en la revolución, y estamos por acá, junto a ellos, conmemorando este aniversario, que ha sido un día, no de celebración, porque yo no soy muy dado a celebrar, Maciel. Un día que esta mañana estuve en un cepelio de la madre de un compañero, ahora estamos aquí, en la iglesia, y es un día que uno se siente bien por el año más, pero además de mucha nostalgia y tristeza para mí, porque hoy he recordado mucho a mi madre, que hace dos años, o sea, dos cumpleaños, que ella no está conmigo. Pero hay que seguir la vida y seguir hacia adelante. Una evaluación de los 100 días de gobierno de Luis Sabinader Corona. Bueno, estos 100 días son días de crisis, podríamos decirlo. Este es un gobierno que asumió en una crisis sanitaria, como es el COVID-19, y el gobierno ha tratado de llevar la situación del país, los planes sociales, como Quédate en Casa, FASE, entre otros más, lo ha asumido, fueron planes que dejó el pasado gobierno. Y el gobierno se ha ido manejando dentro de la crisis, no puede exhibir nada el gobierno, en virtud de la situación en que estamos viviendo, no solo nosotros, sino todo el mundo. Y yo creo que hay que darle tiempo al gobierno dominicano. Yo creo que es muy rápido para uno. Yo soy un diputado de la oposición, y veo que el gobierno ha llevado una carrera de endeudamiento al país. Nunca un gobierno en tan poco tiempo lo había hecho. Pero también hay que comprender la situación, como un hombre de Estado que somos, la situación que vive la República Dominicana y que vive el mundo. Y por eso digo que todavía, a pesar de que el gobierno ya va a cumplir los 100 días, que se le dan siempre, yo entiendo que, en el caso de la especie, hay que estar observando cuál es su comportamiento en los distintos aspectos de la nación dominicana. Y esperar un tiempo más para ver por dónde va el gobierno. Pero por la situación sanitaria, yo como un buen dominicano entiendo que estamos a destiempo todavía para comenzar a hacer una crítica, como solemos hacer los oposicionistas, en virtud de la situación que estamos viviendo. No sé si tiene conocimiento que los pastores de la Alta Gracia se han unificado para enfrentar algunas situaciones que podríamos decir, afectan, o en un futuro podrían afectar, como un compromiso de los que legislan, apoyando un proyecto de ley, sometiéndolo y aprobándolo. No sé si usted tiene conocimiento y específicamente ellos se referían a los GLBT. ¿Qué opinión le merecen? Mire, es un proyecto que está depositado en el Congreso. Creo que está en una comisión. La comisión todavía parece que no ha rendido un informe porque yo no lo he visto. ¿Para qué consiste el proyecto? Bueno, es un proyecto de acuerdo a lo que yo he escuchado, antivalores. O sea, pero no puedo dar detalles porque yo no lo he visto. No soy autor del proyecto, no pertenezco ni soy miembro de esa comisión. Yo lo voy a requerir el proyecto a los fines a ver de qué se trata. Pero si se trata de permitir lo que es la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que este es un país cristiano. Además, para eso tendría que modificarse la Constitución. Y yo nunca voy a votar por eso porque la Constitución establece que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Y lo establece de manera taxativa en varios artículos de la misma Carta Magda. De manera que si hay otros antivalores o otras cosas que son contrarios no solo a la Constitución, no solo a la Constitución, sino a lo que establece la Iglesia, lo que establece la Palabra de Dios, tampoco yo voy a votar por eso. Las tres causales, bueno, siempre he sido opuesto al aborto. O sea, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Es una posición que a mí me dicen algunos legisladores, bueno, que tú eres conservador. Bueno, esa es mi posición. Yo no soy pro-aborto, yo soy todo lo contrario, pro-vida. Yo favorezco la vida y entiendo que, con relación a las tres causales, hay una causal que se podría aplicar, que es cuando la vida de la mujer está en peligro. Y eso está establecido, creo que en el numeral 3 del artículo 42 de la Constitución de la República, que podría, en ese caso, o sea, los médicos tienen eximente para eso y atenuante, pero después en las otras causales no. Pero nosotros somos en el caso, o sea, en este caso del aborto, nosotros somos opuestos al aborto y no vamos a votar nunca ahí en la Cámara para que se legalice el aborto en la República Dominicana. ¿En cuanto al matrimonio infantil, qué es otro tema a debatir? Bueno, es un tema que ya es historia porque ayer lo aprobamos. Yo me mantuve en la sesión casi hasta las 6 de la tarde, que duró desde las 11 de la mañana, desde las 10 y 30, y ni siquiera bajé a comer. Me quedé ahí hasta ver los debates y después votar, o sea, en contra del matrimonio infantil en la República Dominicana. Ayer la Cámara de Diputados hizo historia, modificó, abolió el artículo 44, modificó el 145 del Código Civil, y ya eso está prohibido, que aquí no ha habido, o sea, no existía matrimonio infantil, sino matrimonio entre personas menores. Incluso le cambiamos el título a lo que es el proyecto, pero eso ya, bueno, es el proyecto de ley que prohíbe lo que es las relaciones con menores de edad. Ese es el título, quizás no exactamente, pero se le cambió el título porque aquí no existía eso, de matrimonio infantil. De manera que ayer hicimos historia, y nosotros como un legislador que tiene compromiso con su pueblo, con las presentes y con las futuras generaciones, votamos para que se erradicara del Código Civil, lo que es esta manera que permitía que jóvenes y adultos pudieran contraer matrimonios en la República Dominicana. Ya eso está abolido, y eso incluso contempla sanciones penales con multas y cárcel también. Muchísimas gracias, Juan Julio, que el Padre Celestial le permita hoy, en lo que resta del día, celebrar en familia esos 55 años que yo sé, ¿verdad?, que han sido bien trabajados de una manera dinámica, porque el político en la República Dominicana tiene vida media, porque media vida para la familia y la otra media vida es para la gente del pueblo. En el caso mío son tres cuartos de vida para la población y creo que un cuartico para la familia. Sí, el que es responsable, porque yo tengo una gran responsabilidad con mi país y de manera especial con mi provincia, Maciel. Muchísimas gracias a Juan Julio. Nosotros seguimos.